Hola hola que tal cracks, la selección boliviana sub 23 tuvo su último entrenamiento previo al segundo amistoso ante Perú y quiere cambiar la imagen que dieron el martes en el que cayeron por 4 a 0, los dirigidos por Pablo Escobar quieren revertir ese marcador y sacar una victoria. El club de Strongets quiere pescar en Guavirá y busca reforzarse con Franz Zupayave, el jugador tiene contrato por lo que el guardi negro deberá llegar a un acuerdo con el azucarero para firmar al jugador. El técnico de la selección Antonio Carlos Sago culminó exitosamente un nuevo curso de entrenador en Brasil. De cara a la Copa Sudamericana Nacional Potosí está a punto de cerrar la renovación del tridente ofensivo con más goles del fútbol boliviano, de este Potosí se confirma que el preacuerdo está a punto de cerrarse, además de la incorporación de varias sorpresas que podrían hacer mucho ruido en el mercado. Según el periodista Alex Cabo, el defensor colombiano Edison Restrepo se convirtió en el nuevo refuerzo del club atlético nacional Potosí de cara a la próxima temporada, llega proveniente del Deportivo Pereira de la Primera División del Fútbol Colombiano. El arquero venezolano Alain Barroja será el nuevo guardameta del club Valorredi. Se trata de un profesional de 34 años proveniente del Caracas Fútbol Club y con paso reciente en las convocatorias de la selección venezolana. La información la confirmó el presidente del millonario Andrés Costas en el programa Solo Fútbol. Alain Barroja jugó un total de 31 partidos con el Caracas Fútbol Club a lo largo de la última temporada, donde en total recibió 27 goles y en 13 oportunidades mantuvo su arco sin recibir goles. El entrenador brasileño Fabio Carilles será el encargado de comandar al Santos en su histórica caída a segunda división, descartando así la posibilidad de que Sago deje la selección boliviana. En el PECSIE solo se piensa en la operación Retorno, pero también en pagar deudas. En una de sus primeras conversaciones, Carille informó que la dura crisis económica obliga a administrar bien el dinero y abre la posibilidad a gente de la casa, especialmente a los juveniles que tendrán su oportunidad de mostrarse y ganarse un puesto. Cabe recordar que nuestros tres representantes Miguel Tercero, Leo Zavala y Enzo Monteiro tuvieron ya participaciones con el primer plantel, por lo que podrían jugar el torneo paulista como primer examen, antes del inicio de la Serie B en abril. El club Royal Party aseguró su portería para el 2024. Renovó con uno de sus mejores guardametas de este último tiempo, Diego Chino Méndez. También se dio a conocer que fichará por el ex vaca 10 Israel Peña. Quien llega a filas inmobiliarias para disputarse el puesto con Méndez. Medios chilenos anuncian que el delantero Ronnie Fernández del Club Bolívar reforzará al Atlas de México. El delantero argentino Joel Amoroso tiene todo arreglado para convertirse en el nuevo refuerzo de The Strongest de cara a la próxima temporada 2024. Así lo dio a conocer el periodista Juan Bastén. Andrés Costa, presidente de la red y inauguró este miércoles las luminarias del Estadio Municipal de Villingenio, escenario donde su equipo ejerce de local. El presidente de la red y Andrés Costa expresó con mucha emoción su máximo sueño al mando de su equipo. Quiere ser campeón de la Copa Libertadores y celebrarla en la Ciudad del Alto. El Estadio Municipal del Alto de Villingenio estrenó luminarias y está muy cerca de recibir torneo internacional de la mano de los red y sueño con levantar una Copa Libertadores en la Ciudad del Alto. Este tiene que ser el objetivo. Siempre apostaremos en grandes, sostuvo Andrés Costa. Fernando Arismendi renovó contrato con Blooming para seguir defendiendo la casaca celeste durante la temporada 2024. Un día después de estampar su firma, el mediocampista uruguayo se manifestó en su cuenta de Instagram. Pedro Siles se convirtió en el segundo jugador que renueva su contrato para el siguiente año con Blooming. El hijo del ex jugador Lindbergh Bomba Gutiérrez parece ser una buena opción para el 2024. Su buena pegada y su gran rendimiento hace 2023 en Real Santa Cruz es lo que ha llamado la atención de Blooming, tanto así que se estima hacerle un contrato especial para firmar por un año, préstalo a Real Santa Cruz los primeros seis meses y que en junio vuelva a Blooming. El defensor Eduardo de Miquel cerró su ciclo en Royal Party. El futbolista agradeció a la institución cruceña y se despidió del club donde estuvo esta temporada. Ahora el futbolista de 23 años analiza su futuro y uno de los clubes tras su paso es de Strongets. Nuevo dolor de cabeza Farel Rojo, Mateo Soch demandó y pide la cancelación de 14 mil dólares. Omar Mustafa, presidente de Bisterman, comunicó a través de las redes sociales del club que el equipo Cochabambino no podrá habilitar jugadores a principios de 2024 por una sanción de FIFA. Después de haber logrado todo lo que hemos logrado en este año, después de estar a punto de desaparecer, después de poder jugar una final y de clasificar a una copa sudamericana, tenemos que comunicarles a toda la hinchada roja, a toda la feligresía roja que lastimosamente por gente inescrupulosa, por gente que siempre nos hizo daño, por gente que nos quiso hacer desaparecer en su momento, no podemos habilitar jugadores al comer. Bueno, necesitamos del apoyo de todos ustedes y quiero que ustedes sepan, un jugador que nunca llegó a Bolivia, un jugador que nunca pisó el gramado del Capriles, ni siquiera el gramado de nuestras instalaciones, nos ha hecho una demanda con el Comet. Nosotros consideramos que eso no es lo justo, pero lastimosamente por el hecho de que Gary Soria, lo digo con nombre y apellido, Gary Soria hizo un contrato por internet, por Whatsapp, hizo un contrato figurando ni siquiera el nombre en una página memberitada, ni siquiera en una hoja firmada, hizo un contrato por Whatsapp, nos han demandado y nos han cerrado el Comet. Este problema no se soluciona pagando, el Comet está cerrado y aunque nosotros paguemos, pues no se va a poder habilitar jugadores, lo que tenemos que hacer nosotros es llegar al TAS y ya lo hemos hecho, hemos contratado un staff internacional de abogados para defendernos de este caso, Dios mediante, pues en enero nosotros vamos a poder habilitar. ¡Gracias!